Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca En esta ocasión voy a hacer una revisión de este sistema de afilar cuchillos En el último video de afilado que hice, varios suscriptores me lo pidieron Incluso también me pidieron que hiciera un review de otro sistema de afilado que es eléctrico Ya se los voy a mostrar en un video más adelante Esto de acá es un sistema de afilar de la marca Spyderco Spyderco es conocida por hacer cuchillos Pero en sus inicios Spyderco vendía sistemas de afilar Incluso el dueño junto a su familia iban en un auto de feria en feria mostrando este producto Este producto es el Spyderco Triangle Shop Maker, así se llama Y viene una caja plástica como la que ven acá Y nos incluye esto que ven aquí, son unas gomas que agreguilló para evitar que se deslizara cuando estaba afilando Y la puse en las esquinas tanto de la tapa como del resto del sistema Al interior trae las piedras Trae piedras oscuras que son de cerámica y estas piedras de cerámica oscuras son de una abrasión o grano medio El número exacto no me lo sé Las blancas son piedras de cerámica también de grado pino Y son triangulares, no sé si se puede apreciar bien ahí Por eso se llama Triangle Sharp Maker Las barras se colocan al guardarlas cómodamente como les mostraba recién Y como pueden ver aquí hay dos orificios Un par de orificios para cada lado Más unos orificios redondos más pequeños aquí atrás Y se alcanza también a notar que incluye unas barras de bronce Son barras de bronce, ya les voy a explicar por qué Todo viene autocontenido Estos orificios de acá con respecto a la horizontal del aparato plástico Todos estos plásticos salvo las varillas de bronce y las barras de cerámica Es plástico Ahora bien, como les comentaba Estos orificios son para poner las barras en un ángulo Ya les voy a explicar más adelante El par que ven donde tengo mi mano Es un par de orificios que permiten que las barras queden en un ángulo de 30 grados inclusive Es decir, 15 grados por cada lado del filo Y el del lado de acá son 40 grados Además, en la parte de aquí Tiene también un orificio para colocar una barra Y trae el ángulo necesario para afilar una tijera Finalmente, aquí abajo Tiene estos orificios en donde puedo colocar las barras de cerámica Y utilizarla como si fuera una piedra de afilar Entre comillas normal Porque aquí tengo que indicar que para cuchillos pequeños es algo incómodo Porque no puedo tener el dedo muy cerca del filo Para mantener el ángulo Tengo que echar un poquito más atrás Y si es que las cachas fueran muy gruesas Esto ya se torna impracticable Para que lo tengan en consideración Les voy a mostrar entonces ahora Como opera Ya ven como opera en modo piedra normal de afilar Y les voy a hacer una demostración De como armarla Utilizando los 30 grados Con la tapa Tapo la mitad del sistema De tal manera que lo pueda tomar con mi mano izquierda O si son diestros o zurdos Lo van a cambiar de acuerdo a sus preferencias Las barras de bronce Son para proteger la mano que afirma el sistema Y son de bronce para evitar dañar el filo de nuestros cuchillos Y así cuando tomo el sistema para afirmarlo Si es que no le achunto a las barras de cerámica Las barras de bronce se me protegen Ahora Como parto O como procedo a utilizar el sistema Coloco las barras en los orificios Y como pueden ver aquí las coloqué Con el triángulo O el vértice del triángulo Hacia adentro Porque eso es lo más agresivo Así parto Afilando mi cuchillo Y para afilarlo Tengo que colocar la hoja perpendicular a la horizontal Y mantenerla así Siempre Es el ángulo del sistema El que me da el ángulo del filo Si este filo no es de 30 grados O no es de 40 Tengo que ver el ángulo de mi filo Y para verlo Puedo utilizar un Sharpie Como les mostramos en los otros videos de afilado No voy a afilar con este sistema Simplemente les voy a mostrar como opera Entonces cuando tengo el cuchillo O la hoja perpendicular a la horizontal Parto En el borde Y voy bajando El cuchillo hacia abajo Hasta llegar a la punta Y así Por ambos lados Una vez O un paso a cada lado Este sistema requiere bastante concentración Para no golpear la hoja Contra las barras de cerámica Para conseguir que la barra pase a lo largo de todo el filo Y además Para mantener la hoja horizontal Como todo en la vida Con más práctica Se vuelve a generar O se genera Una memoria muscular Que lo hace más rápido Pero como todo sistema Al principio cuesta bastante acostumbrarse Así es como opera Después de hacer varias pasadas Con En el vértice de las Piedras Las giro Para llegar Al plano Aquí Esta parte es un plano Esta parte del vértice Tiene un sacado aquí Que no es necesario Que se complique Para que sirve Yo todavía no se para que sirve Pero Aquí también Siguen operando Así varias veces Y cuando ya tienen La hoja lista Para Bajar el grano Y refinar el filo Vuelven a repetir el proceso Con las piedras más finas Recordarles que es importante El tema de la rebaba Sin embargo En este sistema Dado que doy La misma cantidad de pasadas A un lado que al otro Es interesante tener Algún papel De Guía telefónica O algo donde pueda ir Probando el filo Lo otro que también pueden hacer Es probarlo En su uña Pero no se los recomiendo Porque puede ser peligroso Y así van repitiendo Una cantidad de veces Pareja A cada lado Después vuelven a girar Las piedras Y Cuando ya Dan varias Pasadas Y Están contentos Con el resultado Del filo Pueden mirar A contraluz Pueden mirar El grano que se forma En el filo Y así determinar Si está afilado O no Guardan el sistema Y es autocontenido Como les mostré Cuando lo desarmé Al principio Lo otro Comentarles Que rápidamente Como afilar Una tijera Aquí tiene un ángulo Para afilar Tijeras Y la misma idea Ponen la tijera Perpendicular Y la arrastran A lo largo de la barra Para afilarla Comentarles Que Si es que El filo De sus hojas No tiene El ángulo Preseteado De este sistema Es más complicado Lograr Mantener O lograr Llegar a los ángulos Que tiene Hay que empezar A muñequear Y no es tan agradable La buena noticia Es que Para los cuchillos De Spyderco O vienen con 30 grados Inclusive O vienen con 40 grados Inclusive Que son 20 por lado O 15 por lado Por lo tanto Un cuchillo De Spyderco Es fácil En otro tipo De cuchillo No es tanto En ese momento Era el sistema Que tenía Y para acelerar El proceso De llegar A los 15 O a los 15 grados Por lado O a los 20 grados Por lado Tuve que comprar Barras adicionales De cera De Perdón De diamante Para comer Más metal Y acelerar El proceso En este caso Las venden Por separado Y estas son De 240 grit Lo que me permite Como les comentaba Acelerar el proceso También Si es que Son un poquito Obsesivos Y quieren lograr Un filo O un grano En el filo Mucho más Liso Para eso Necesitan Barras más finas Que estas blancas Y también Spyderco vende Barras de cerámica Más finas Que esas En estos Repositorios De Plástico Transparente Y la única Diferencia Con las Otras blancas Además del grano Es que Están pintadas Rojas Eso no lo pinté Vienen así En un extremo Para definir O identificar Fácilmente Cual Entre estas Dos Es más Finas Que la otra Porque El grano Medio Es de un color Gris Gris Oscuro Pino Es blanco Ultra fino Es blanco Pero con Un triángulo Uno de los extremos Pintado rojo Y también Pueden tener Estas barras De Diamantadas Para acelerar El proceso Hay más Gruesas Ese es el sistema Espero que A los suscriptores Que me pidieron Un review De este sistema Les haya servido Este video Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad